Y entonces se me ocurre, mientras los camejanes persiguen a la chivata hermosa para bulearla y chiflarle cosas sucias, que yo puedo alcanzar otra vida al putearme a todos esos fucking meridianos. Y ella, toda incómoda, y más cuando el putarraco le tentón echó una nalga con sus dedos infestados de espronceda. ¿Qué conjuros fueron necesarios? ¿Qué experiencia? ¿Qué investigación? ¿Qué amistades para aprender a escribir así? Muchas. Sí, por eso. Pues fue, creo que, amor a las letras y a expresarme de una diferente manera como a lo que leemos diariamente en todas las redes sociales y en los libros. Es como este cariño por palabras que antes escuchábamos de las abuelas y ahora ya se han perdido. De repente alguna abuelita las menciona, pero... Fueron dejados de lado, ¿no? Sí, porque esa fue nuestra... Creo que no solo pasa en México, ha de pasar en todo el mundo, que con tantas tecnologías ya no sabemos quiénes somos realmente, quiénes son los mexicanos, dónde está nuestro lenguaje, dónde están nuestras tradiciones, dónde está nuestro albur, dónde están las palabras que nos hacían reír antes, dónde dejamos eso. Porque ahora todos nos comunicamos exactamente igual en las redes sociales. Pero yo tengo la certeza, más que la impresión, que en su novela hay una suerte de contrapunto. El lenguaje popular, muchas veces agresivo como lo que acaba de leer, y un lenguaje mucho más poético. Sí. Y entonces le voy a pedir que justamente me lea el primero y el segundo nada más, el tercero lo dejamos. Sí, es que justamente eso es lo que quería, convertir la vulgaridad en poesía. Eso fue, es lo que yo siempre quise. Porque uno no necesariamente debe expresarse de todas estas formas que ni él mismo entiende que está diciendo, para que... No quería dejar de lado todo este humor que los mexicanos podemos tener siempre. Yo voy a volver sobre eso. Sí. Inexistentes pululadores de las orillas de las sombras. Yo la miro, cómo se va confundiendo entre los árboles, pero no se me pierde, porque la pienso como una flor, una hermosa flor pegada a los rizos del aire, sembrada en el centro del universo. El claro oscuro se vuelve real, nuestros perfiles morenos. Imagino, son reemprendizados como obras de arte, por lo menos el dairín, que sobresale de entre todas las cosas. Esa noche que deseo sea eterna para conservar la insógnica por el resto del tiempo, donde cualquier insomnio puede llenarse con retazos del instante perenes. ¿Eso es muy poético? Es poético. Ojalá alguien me escribiera una carta así. Pero además, de ser poético, está dicho por un hombre. ¿Ha sido un proceso complicado el meterse en la piel de un hombre para expresarse, para sentir cómo siente un hombre? Porque en la novela, ¿verdad?, está todo el sentimiento puesto allí. Sí, pues es que es un hombre. Yo, ¿qué voy a saber de ellos? Bueno, pero sí fue complicado, pero gracias a Dios tenía mi familia que me apoyó muchísimo. Yo les preguntaba, oye, tío, ¿cómo dirías tú esto? Yo quiero decir esto. Y ellos me iban guiando un poco, porque yo crecí en un ambiente masculino, por así decirlo. Solo tengo a mi mamá y a mi abuelita, pero los hermanos de mi abuela son hombres y mi abuelo también. Entonces, me fui guiando y fue un poco difícil al inicio. Pero después le fui agarrando el hilo, porque al final Iborio también es un ser humano y siente como un ser humano. Entonces, no hace tanta la diferencia del sexo, sino simplemente son sentimientos, emociones y esperanza que cualquier ser humano en sus circunstancias podría tener. Y el papel de la chivata era mucho más sencillo que, ¿verdad?, que a Irene. A Irene sí es, bueno, sencillo. Es que ella es muy dura consigo misma y porque le ha tocado vivir en circunstancias muy difíciles que espero que a nadie le toque, nunca. Y ella lo que necesita es trabajar y trabajar para poder sobrevivir en la vida, como todos nosotros. ¿Qué más tenemos que trabajar todo el tiempo? Pero sí, son un poco diferentes. Todos los personajes son diferentes, creo yo. Ahora leo yo. Iborio, le digo al señor S, al tiempo que le devuelvo su pañuelo, todo empanizado de mocos sangrantes, hacia su mano extendida. Quédatelo, muchacho, me dice Pitagórico con una sonrisa cateta. Pinche viejo loco, pienso. ¿Quién ayuda a alguien así nomás porque sí? Sí, esto me llamó mucho la atención. Le voy a contar por qué, porque me parece que cuando la miseria se transforma en un traje, cuando el hambre se suma a la humillación y a la agresión física, el corazón o el cerebro, ¿qué más da?, no tiene otro remedio que desconfiar de todos. Sí. Incluso de Abacuc. Incluso de uno mismo. De ver en el otro una fiera que puede mordernos en cualquier momento. Sí. Y eso le pasa a muchas personas en este mundo. Si te das cuenta, en México tenemos hasta un rostro, un rostro de desconfianza, de enojo, de... Los mexicanos tenemos un tipo de rostro muy específico porque nos ha tocado vivir mal. Hemos estado así desde hace años, no es ahorita. No son estos tiempos, es desde siempre. Mucha rabia también, ¿no? Mucha rabia tenemos, sí. Estamos enojados con la vida. Y sí, la desconfianza creo que es algo, pues, se la debes otorgar a alguien que realmente quiera hacer el bien contigo o para ti. Y Borio es como un animalito en estos momentos porque él sale de, digamos, de la nada para conseguir algo que nunca ha tenido. Y cuando esta persona por primera vez le tiende la mano, pues, claro, que se va a echar para atrás porque no sabe si le va a hacer daño como todas las demás personas. O él está desconcertado en ese momento. Está como, nadie había hecho esto por mí, ¿por qué ahorita? ¿por qué él? ¿y quién es? Y yo que soy de él. Entonces, creo que a cualquiera le pasaría si la vida te trata tan mal. Otro fragmento, imagino que el amor también puede ser admirado como una obra de arte, así, de lejos, sin tocarlo, sin pertenecer a ningún espacio, a ninguna dimensión física, solo con los ojos, con los sentidos que se concatenan para sentir hasta las putas costillas en las tripas. En esta, como en tantas otras palabras a lo largo de Campeón Gavacho, Liborio ama tanto a esta mujer que no le importa no poseerla, no tocarla, ni siquiera no ser amado por ella. Le basta que cuerpo y alma se alboroten con su presencia o con su recuerdo. ¿Hay amores así? Sí, por supuesto. Creo que así inician. Lo primero, te enamoras por la vista, ¿no? Supongo. Sí. Primero, y después puede pasar. La primera atracción. Bueno, la primera atracción siempre va a ser visual. Entonces, es que nada importa en este mundo con que ella exista o él exista, ¿qué más quieres? Puede ser muy feliz por dentro porque existe esa persona. Así es como la ve Liborio, como una existe... como... su nombre lo... es Aireen porque quería que fuera... que viniera de aire. Así es. Así como una brisa que llega a salvar en determinados momentos a Liborio. Así que quería que fuera ella. Esta brisa que con solo soplarla sientes un alivio interno, una paz interior y eso es exactamente lo que siente Liborio al verla. Por eso, no necesita tocarla, no necesita ni siquiera conocer su nombre porque lo desconoce. Simplemente se enamora de ella. De esta brisa que... O sea que el nombre no es una casualidad, fue buscado a propósito. No. Todos los nombres. Eso me lleva a comentarle, solo entre paréntesis, en consecuencia, digamos, su nombre también es muy literario. Aura es... Ah, no. ¿Yo cuál? Aura, el que rodea el cuerpo, esa cosa multicolor, ¿verdad? Sí, exactamente. Usted está contento con ese nombre. Sí, Aura Shilonen. Son dos nombres. Sí. Los que tengo. Sí, uno lo escogió mi papá y el otro, el segundo mi mamá. Aura, además del Aura. Sí, claro. También lo saco del libro de Carlos Fuentes y este... ¿el libro de Aura? Sí, claro, lo conozco y al señor también lo hemos entrevistado varias veces. Pues de ahí se leó mi nombre. El señor ha estado presente. Y Shilonen en náhuac significa diosa del maíz tierno, entonces... Muy bien. Un nombre excelente. Aunque sí me hacían un poco de bullying en primaria por ese nombre. ¿Por qué? Ah, por lo extraño. Sí, porque los nombres raros se prestan para hacer bromas y cosas así, pero lo superé. Volviendo al campeón. Efectivamente, cuando comenzamos esta conversación, decía usted, bueno, yo justamente lo que quería era ocupar otras palabras, no expresarme, como se hace siempre, en fin, en fin. Bien. Y entonces, yo encontré algunos ejemplos. Voy a dar solo muy poquitos, pero el libro tiene muchos más. Dice así, las acomodé por el tipo de letra, luego por tema. Casi todas esas novelas pasguatas que ya había leído en mi tapanco en el parque Wells, domeñadas por la superficialidad de elaborar frase tras frase sin alma, sin vida, solo poniendo palabras bonitas a diestra y siniestra. Pinchas novelas mariconas, mentirosas, vomitivas. Por eso vi que la literatura no se parece en nada a la fucking vida, como aquí, en este momento hirviente. Entonces, ¿hay para usted mucha novela falaz que a lo mejor ni siquiera debería haber nacido? Mira, no, sí debería haber nacido porque, aunque yo no soy, yo no soy alguien para juzgar novelas, pero, aunque, no sé, su lengua, no te deje nada, sí que hace leer a personas. Entonces, eso es muy bueno. Puedes leer lo que sea, aunque sea porquería, pero si te hace leer, es magnífico. Así sea una porquería. Sí, porque estás leyendo y te está gustando, y si te gusta lo que lees, después puedes, como en Liborio, puedes agarrar libros más chonchos, otros libros ya criticados, no sé, que sean, que todos te digan tienes que leerlo, porque creo que es muy malo iniciarse en la literatura por obligación, debe gustarte al inicio. Y cuando empezamos, lees pura basura. Pero si yo no hubiera leído cosas así, no me hubiera gustado la literatura. Después vas cambiando y tu intelecto va cambiando y tú mismo vas queriendo leer nuevas cosas. Y abres un abanico total que ni siquiera sabes que te gustaba y que si no hubieras empezado con esas lecturas chafas, pues nunca habrías llegado a otras. Entonces, sí, Liborio hace muchas críticas a esas, pero pues es que hay veces como en todo mundo, la ficción es ficción, la vida es realidad. Pero junto a las novelas chafas que usted llama, también está Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, por nombrarlo. Sí, exactamente, pero a un niño si le pones a leer eso, no va a leerlo nunca. Y después, cuando crezca como ser, va a recordar que no le gustó cuando a un niño va a decir, ah, entonces ¿para qué lo leo ahorita? Si no me gustó, no me va a volver a gustar, pero porque desconoce todo este. Es como una evolución, yo quería que el libro fuera una evolución total de física, intelectual y emocionalmente para Liborio. Y todo el libro es la evolución del personaje, porque él crece en sus músculos, se convierte en boxeador, intenta convertirse en boxeador. Sí. El intelecto, nadie le dio nunca un libro, por eso él no tenía este gusto por la literatura y conforme los va leyendo le va encantando, se va enamorando de las letras. Y también se enamora por primera vez, entonces, qué mejor que sepa cómo es el amor que nunca tuvo en su infancia. Dice por allí, para sobrevivir no se necesita mucho, no sé si para vivir sí. Sobrevivir en realidad no cuesta casi nada, pero le pregunto, ¿cuesta mucho vivir? Sí. ¿Por qué? Por la sociedad. ¿Por la gente? Por la gente, porque a veces olvidamos que el de al lado también es un ser humano y que piensa y siente con nosotros. No, porque yo tenga unos estudios no sé dónde, voy a ser menos al de al lado y eso pasa mucho en el mundo. Todo el racismo, todo lo que está pasando ahorita en México y Estados Unidos, es que somos humanos y lo olvidamos. Y tratamos a, porque no viste bien, porque no sale, este, porque es moreno, porque es de otro color, porque habla otra lengua, nos creemos nosotros más. Incluso entre mismos mexicanos, nos hacemos menos a nuestros hermanos de sangre. Voy a leer otro párrafo. Voy a leer otro párrafo. Y es un producto solo de mi imaginación. Pero cuando yo leí este párrafo, inmediatamente pensé lo siguiente. Nadie que no haya vivido una traición o que la haya sentido muy de cerca, puede haber escrito este párrafo. Me equivoco. Bueno, no he vivido, sí, más o menos, no. No, no, no. Es que no he vivido una traición así grande, pero con poquitas cosas puedes sentirte muy traicionado. Y son pequeñeces, pero... Pero hay algo de experiencia de vida en esto también. En todo el libro. Todo el libro está lleno de experiencia. Sí. Es imaginación también, pero sí que hay muchas cosas que yo viví y pasé en ese libro. Todos sabemos que hay innumerables maneras de definir la pobreza. La puede adornar de mil maneras. A mí me gusta mucho la de Campeón Gabacho. Dice así, mis bienes siempre han sido lo que llevo puesto. Yo soy mi casa y nada más. Sí. Eso es literalmente no tener en dónde caerse muerto. Exactamente. Es eso. Por fuera y por dentro, o solo por fuera. Por ambos. La pobreza también se lleva en el alma, entonces. También. Te sientes hasta... Uno se frustra tanto por no poder avanzar, que comienza a hacerte daño en tu interior. Y después te sale en enfermedades que ni sabes que ibas a tener. Por toda esta frustración de quedarte en el mismo lugar. Pero lo que sí me he dado cuenta es que hay personas que son... Hay personas pobres y son muy humildes. Son maravillosas personas. Y de ellas son... De las que deberían aprender las personas, los diplomáticos, los no sé qué. De ese tipo de... Ese tipo de humildad es la que deberían aprender. Y con la que deberían vivir por lo menos un mes para que sientan lo que es realmente estar en sus zapatos. Bueno, en sus zapatos es mucho decir, en sus pies. Eso es. Pero sí, creo que así debemos aprender a tratarlos como es debido. Es que no sé cómo es. No, no se preocupe, pero yo voy a insistir en esto de otra manera. Hay una escena muy conmovedora de Liborio. Este es un muchacho que tiene entre 17 y 18 años, más o menos. Que no sabe el día que nació, que no conoció a su madre. Y que le han pasado todas las desgracias y que lo han pateado por todas partes, literalmente física y en el alma. Y entonces está realmente muy enrabiado con el mundo. Pero llega un momento en que la chivata le consigue un cuartucho infesto para que duerma. Y él entra a ese cuarto, donde hay cachivaches que han sido arrumados porque ya no sirven. Y se reconcilia con el mundo porque tiene donde dormir. Y dice, carajo, a lo mejor el mundo no es tan malo como dicen. Sí, sí. Es que hay personas... Yo por lo menos tengo un techo y comida para mañana, pero hay muchas que no lo tienen. Imagínate la felicidad que han de sentir cuando alguien les da un colchón, aunque esté... Puede estar roto, viejo, con ratas, arañas dentro, pero que eso lo tengas por primera vez en tu vida. Ni siquiera yo sé cuál es la felicidad que experimentaría. Y eso es lo que le pasa yo. A Libori. Usted lo dijo muy bien, empezó a escribir este libro cuando tenía 16 años. Más o menos, sí. ¿No piensa que era alguien especial? No todas las niñas... No, usted. Es decir, yo no creo que todas las muchachas de 16 años lleven en su interior esta experiencia que usted ha advertido en este libro. ¿No tiene usted esa misma impresión? Tal vez hay muchas y no sabemos. Tal vez escriben para leerse ellas mismas. No lo sé. No sé si... No me sentía... No, todavía no me siento alguien especial. Soy un ser humano. Sí, no, claro. Soy como cualquier otra persona. No, un ser humano totalmente. Yo solo quería escribir porque me gustaba escribir. Nunca estaba pensando de... Ah, voy a escribir para ser mejor que mi amiga de al lado. Solo es porque me gustaba muchísimo. Y no, no pensaba... ¿Y le sigue gustando? Sí. Todavía me gusta. O sea que le... ¿Por el momento le piensa dedicar su vida a la literatura? Es que estoy estudiando cinematografía, entonces siempre... Sí, sí sé que quieres ser directora de cine. Quiero hacer eso. Ese sería lo... Lo máximo. Lo mejor, pero es muy caro. Entonces, mientras no tenga el dinero, puedo escribir. No necesito ni un peso, solo a mí y a mí. Y eso es lo que quisiera hacer. Escribir y también escribir guiones y hacer cine. Y usted ha venido a Holanda, entre otras razones, para iniciar una segunda novela o no? Sí, dan como una residencia para escritores. Sí. Tienen un libro publicado en holandés. Y puedes hacer el proceso de investigación o ya iniciar la novela o terminar la novela, depende en qué punto te encuentres. ¿Nos va a contar el secreto? ¿Nos va a contar el secreto? No. Pero eso es un secreto. ¿Cuándo? Nada, ni siquiera de qué va a ir, de qué va a tratar. Ah, pues ahorita estoy haciendo otra historia porque quiero abrir mi abanico de posibilidades. No quiero quedarme solo con, ah, es la chica que hizo este lenguaje. Sino quiero experimentar más allá, a ver hasta dónde puedo llegar. Entonces es otra historia diferente. Aura Shilonen, no es tan fácil decirlo, ha sido un gusto conocerla. Le deseo que le vaya muy lindo en su estadía en Holanda y que le vaya muy bien en la vida. Muchas gracias. Sí, ahora no sé. Gracias. Gracias.